¡Wop! 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 Tiro freestyle y en esto siempre la voto Miren como a estos seis y cinco le rompo el lorto La verdad que mi freestyle siempre se expresa Y con tu pelo hacemos mayonesa Hace mayonesa y el gordo pega un brinco Vos tenés la cara de Guillermo de la veinticinco Alto enfermito y vos solón Que demuestras ser un lompa de tu rito Miren como tiramos palabras con todo el estilo freestyle Conmigo no puedes mi hermano, con todo el estilo no te puedes igualar Cada vez en este pecho vengo sacando mi hermano, mi mesa quiere llegar Vete a ti atrás mío, conmigo no te pude ni comparar Pero no me importa, pero no me importa Yo zapase, me contra contra el corte ajo y el réplica de Santa Fe Lo puede con el estilo, fíjate que en esto yo tengo le rompo el ano Y me corta contra un gordito y otro que es americano ¿Entendés que mi hermano es Percy? Ves hijos de afro, vos, tracete es el Messi Pero no te pones, como lo digo siempre Y si soy un afro, 24-7 Vos, sabes que viene y esto, esto que queda Yo soy el de la veinticinco, si te veo a vos de noche me cruzo de vereda Yo soy el de la veinticinco y vos, el de palermo Tengo freestyle y así yo los mato A estos cinco que solo son novatos Son seis perotudos, ves que ni siquiera su estilo va con el tron Claro, te gusta de vereda y gracias a mí deja de jugar al Pokémon GO Te digo así, te digo mi hermano que tengo mi modo Digo Nabel Long que te sabe la cota y de todo Por papu, tengo mocho, tengo rafiado y conoce No puede contarte de tiro mi hermano este que es el doble Que yo me conozco la rima de todo Cállate que lo peor no más cuando no te conoce No te conoce, y del b-bop nos asombra Se puso doble B, porque se anoto con doble sombra No puede con este estilo, cada vez que vengo estos ya se escondan Que no juegan con mi estilo negro, fíjate que lo mato y es ronda Que no se asombre, pero ves como mi rima, descobrao de hombre Si me trago un poco no me importa, no digas que esto es réplica, que estás muy lejos guacho Digo, vó, 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 mato, pero Vos sabés que lo agarro con la rima muy buena y yo mato al oro y entero Y lo bueno, vos sabés que lo agarro con rima muy buena que yo lo aterro Que este que hice ese lado es un duro disfrazado de rapero Disfrazado de rapero, más bien, es un paquero disfrazado de rapero Tengo freestyle y en esto no me aburro La verdad, ¿bailamos en estilo turro? Ey, no bailo estilo turro, pero esto no se queja Que me hablaba al chin, si para Halloween te viste tu dieta Te voy a decir, hermano, a vos te dejo herido También soy el W, tu licor preferido Todo el estilo mi te hago mejora, yo siempre lo hago Con todo el estilo mi te hago mejora, lo hago lepado Y quiere competir contra mi hermano, te dejo de lado Para Halloween, callate que vos ya estás disfrazado Y parece de Hyrbar, este tiene la cara de que se la pasa jugando maestra Porque yo cuyo la rima, fíjate, tirando la rima, le doy al bate No ponen cómicos en el combate, que lo ve man tanto, prepárate Ey hermano, ¿entendés algo? Que no soy Richie W no es un licor, es un whisky Pero pensás que la movida solamente está acá ¡Aplausos! ¡Mierda, aplausos, tíos y malos! ¡Mierda, aplausos! ¡Mierda, aplausos! ¡Dos atentos hilos! ¡Denés juego! ¡Gracias! ¡Mierda, con gusto! ¡Mierda, con glitón! ¡Cebollita! ¡Vamos! ¿Tengo que votar a dos? Si podés, si querés Ah, podés tener alguna O sea, tenés vueltas Claro, sí, sí, ya entendí Juraos, la cuenta de 3, 2, 1 Pasa W Aplausos